Bueno, a ver, le quedan a Susi las dos del estribo, eh. Las dos del estribo, así es, y son dos artistas de renombre. Alejandro Fernández, este fin de semana en el Luna Park con su tour Rompiendo Fronteras. Recordemos que las entradas están a la venta, son nada más que dos conciertos que va a ser en el Luna Park en Potrillo. El cantante mexicano que volvió en febrero de este año al Auditorio Nacional de Ciudad de México. Muy bien, ¿dónde estuvo Shakira? Shakira la rompió en Hamburgo, señores. Este domingo terminó y enseguida subió fotos a su cuenta de Instagram. Dijo, Diosito, gracias por tantos milagros. Recordemos que estuvo hemorragias en las cuerdas vocales, no quiso operarse. Se hizo un tratamiento muy grande y volvió a cantar. ¿Se le escuchó muy bien? La verdad es que está muy sexy. Qué bueno. Te diría que ha explotado mucho toda esta cosa de ser cada vez más sexy, más loba. Y allí estuvo acompañada por su marido y sus hijos. El 25 de octubre en la Argentina. Qué bueno que se recuperó bien su arma de trabajo, la voz, con lo cual... Exactamente. Bueno, nos vamos a comer, es tiempo. Ay, sí, sí. Es tiempo, es tiempo.